Solo quiero que me digas No me tengas miedo, suérdeme Sabes que te quiero, entrega a ti Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Por siempre Deja que tu cuerpo sienta Deja que tu cuerpo sienta Deja que tu cuerpo sienta Ustedes están en la deuda ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de mi! ¡No me ayude! ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de la luz! ¡O los brazos en tu risco! Gracias por ver el video.